Quiero que hables con el procurador, que interceda por mi hijo. ¿Sí? ¿Te llamo? Micael, escúchame. Ves a disparar, ¿eh? Por favor. Yo te juro que si no lo haces, yo mismo me entrego a la policía. ¡Micaela, me estás oyendo! Ay, Micaela, Micaela. Mira nada más. La eficiente enana de Daniela. Reducida a esto. Por un momento sí me asustaste, ¿eh? Mírate. Eres más que una inválida. No sabes cuánto he esperado el momento de tenerte frente a mí. ¡Asesino! Dame esa pistola. Date cuenta, hombre, das lástima. Dame esa pistola. ¡Estúpida! 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 Es más que una tuñida. ¡Una estúpida! Pues no sabes cuánto lo siento. Yo quería que fuéramos a una familia unida. ¿Y cómo fue? Se electrocutó en el jacuzzi. En un hotel. ¿Dices que se quitó la vida? Sí, dejó una carta diciendo que nos pedía perdón por todo lo que había hecho en esta vida. Pues a mí eso se me hace muy raro, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no se me hace lógico que él se suicide cuando le pidió a Pelusa que se viera. A ver, a ver. Uno nunca sabe cómo va a reaccionar en la vida. Y mucho menos en un momento de desesperación. Mira. Mira. Yo creo que es mejor que te enteraras por mí de que te enteraras por un extraño. A mí, a mí también me duele mucho. Está bueno. Está bueno. Si se organiza bien todo lo del funeral, me gustaría que fueras. Y te voy a buscar, Pelusita. Ándale, pues. Légale. ¿Tú la crees? Pues, pues, de que está muerto mi jefe, pues, pues, como por qué nos va a echar mentiras, ¿no? No, o sea, eso sí, 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 lo creo, pero, pero eso de que, de que ande llorando y que, y que se compadezca, pues, como que no, pues, ni siquiera se interesa en su hijo. No sé. ¿Sabes qué? A mí se me hace que está tremendo algo. Algo quiere. ¿Tú crees? ¿Ven? Sí. Vamos para adentro, Raje. Vente. Vente. No puedo permitir que esa mujer se entere del dinero. Ese dinero es mío. Me corresponde. Ay, algo tengo que hacer. ¡Que me ves idiota! Algo tengo que hacer. La voy a desaparecer. Claro. Sin que nadie lo note. Ni la diabla, ni la cabaretera esa. ¡Gracias! Tranquilo, muero, muévete. ¡Pregúntese, obedece! Te dije que obedecieras, ¿eh? Pues hace rato lo vi. Y me dio a entender que... No, más bien fue muy claro diciéndome... Pues que ella no quiere nada conmigo. Bueno, pues yo sabía que tenías algo. Te ves mal, la verdad. Solamente que... Pues francamente pensé que tenía un poco más que ver con... Con tu familia, no pensé que se tratara de Oscar. Bueno, también. ¿Qué onda, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo de siempre, ya sabes. Lo mismo a ella, ¿eh? Me da gusto, sí. Gracias. ¿Y esto? Vodka con jugo de arándano. No, no tomo, Gonzalo. Mejor me puedes pedir una limonada. A ver, ya, tómate un momento, no te va a pasar nada. Salud. Por nuestros amores perdidos. Porque yo estoy igual que tú. Sí. Pues de hecho, ¿te acuerdas que te platicé aquel día en el party? ¿Por qué pones esa cara? No, está rico. ¿Sí te gusta? Pues está fuerte, pero está rico. Está bien. ¿Te acuerdas que te platicé en el party de Julieta? La chava con la que estuve. Mira, lo único que te quiero decir es que puedes confiar en mí, ¿sabes? Que entiendo mucho mejor de lo que tú crees cómo te sientes. Y... Y aquí estoy, para que me platiques y... ¿Sí me explico? Pues cuéntame, cuéntame de esta chica. No me saques tierra, güero. Que tengas razón, ¿eh? No le hagan nada, no le hagan nada. Déjenos solos. Qué malas personas son aquí, ¿verdad? Ya te diste cuenta que el que manda aquí... soy yo. Allá afuera serás un niño bien. Y con tu lana puedes hacer lo que quieras con la gente. ¿Pero aquí? No. Aquí el que dice cómo es el juego soy yo. ¿Qué quieres, Carmelo? Ay... Qué menso saliste. Yo puedo hacer que estos malivientos te dejen en paz. Pero eso sí, te va a costar un buen billete. Aquí adentro nada es gratis. Nada. Ay, Virgencita Santa. Si este es mi fin, por favor, acompáñe a Daniela y a los niños. No los desampares. Y alejalos lo más posible de este monstruo. ¿A qué te vas a quedar, eh? Quietecita. Hasta que decida qué hacer contigo. ¿Por qué no me mataste una bestia infeliz? No puedo creer que haya sido tan estúpida. ¿Te das cuenta que me facilitaste las cosas? Maldito. ¡Eres un maldito! Si te quito del camino, a Diego le va a ser muy difícil comprobar que yo soy el asesino de su esposa, ¿no crees? Eres la única prueba que existe. Ay, mi cabela, ahora sí te tengo en mis manos, ¿verdad? Horacio. Horacio, ¿dónde estás? El amor de Dios, Horacio. Dame la mano. ¡Dame la mano! Va a tener que ser en otro momento, ¿verdad? Pero tú vas a estar bien, ¿verdad? Te voy a traer algo. Un vasito con agua, algo se te ofrece. ¿Dónde estás? Si supieras que me tienes sin cuidado. Es que tengo otro asunto que atender. ¿Me permites? Gonzalo. Justo aquí, con mi Richie. Muy bien, muy bien. Gonzalo, no me siento muy bien. Me siento muy mareado. Bueno, es como normal, ¿no? Ya llevamos varios vodkas, pero tranquila, no pasa nada. ¿Sí? ¿Me puedes llevar a mi casa? No lo creo. Ahorita no. Si llegamos ahorita a tu casa como estamos, nos va a ir muy mal. Y yo, la verdad, no quiero problemas con tu mamá ni con tu papá todavía. Después, pero ahorita todavía no. No, 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 pero sí prefiero que me lleves a mi casa ahorita. A ver, a ver, te propongo algo. Nos esperamos un poquito, un ratito nada más. Caminamos, esperemos a que se nos baje tantito y después te va a tu casa, no pasa nada. Un ratito. No, Gonzalo, oye. Es que yo sé lo que te digo, si llegamos ahorita no... Ya sé, ya sé, ya sé. Vamos a mi casa y ahí podemos estar tranquilos para que tampoco te pongas así nerviosa y entonces dejamos que se nos baje, ¿eh? Tranquilos y después te iba a tu casa y no pasa nada. Espérate. Yo, la verdad, prefiero que me lleves a mi casa ya. Entonces, ¿qué? ¿Aceptas mi ofrecimiento? Yo solo hago esta oferta una vez. No te voy a estar rogando para que aceptes mi protección. Voy a tratar de conseguir el dinero. Es mucho dinero. Es que es de lo que era tu abuela. Si a ti te salen, no está por las orejas. No, no sabes que ven el coche que traes. No, Carmelo. Mi familia está en quiebra. Yo no tengo dinero. Pues a ver cómo le haces. Yo ya te hice la tarifa por mis servicios. Está bien. Voy a llamar a la casa a ver qué hacen. Si pueden conseguir algo. No, no, algo. Quiero todo. Un centavo menos. Y tiene que ser para hoy en la noche. No respondo. Carmelo. Es una suma de dinero importante. Ajá. Voy. Voy a ver qué puedo hacer. Hoy en la noche. No puedo. Miren lo que no le pase nada, ¿eh? Te voy a servir un poquito de ginebra. Te va a ser bien. ¿Sí, Karina? Gonzalo. Gonzalo. Me siento muy mareada. Le puedes hablar a un taxi. Te juro que me voy directito a la casa. Karina. ¿Qué clase de persona crees que soy, eh? No te voy a mandar un taxi solita ahorita. Ni menos como estás. Mejor tomate esto, ¿sí? Te va a ser bien. ¿Qué es? Ginebra. No, Gonzalo. Todo bueno es devolver el estómago. ¿Me dejas pasar a tu baño? Sí. Ven, te llevo. Te ayudo. A ver. Con cuidado. Así. Está aquí en mi cuarto. ¿En tu cuarto? Sí, en mi cuarto. A ver, Karina, la verdad no entiendo el porqué de la risita o la actitud. Sobre todo porque nos conocemos desde siempre. Soy tu compañera de la universidad. Ven. Ven, por favor, confía en mi. Así. Con cuidado. Así. Y deberías de confiar mejor. Toma. Ah, sí. Ay, inútil. Nunca está donde debe de estar. ¡Horacio! Horacio, por favor, contéstame cuando te hablo. ¿Dónde estabas? Estabas en el sótano. ¿Y qué hacías ahí? ¿Qué te importa? Ay. Voy al reclusorio a ver a Santiago. ¿Me acompañas? No, no. Yo tengo mucho que hacer aquí. Voy a hacer llamadas a algunos abogados a ver quién nos pueda ayudar. Como quieras. Me voy a llevar al niño porque no hay con quién dejarlo. Karina dijo que se iba a hacer cargo de su sobrino. ¿Y verla? Ni sus luces. Lo tengo que hacer yo porque no la localizo por ningún lado. Dile, Santiago, que lo voy a ver más tarde. Apenas consigo un abogado, ¿eh? Mira. Acuérdate que tu novio ya no te hace caso. ¿Sí? Pues yo igual me siento muy mal por lo que pasa con mi novia. No, Gonzalo. Estamos los dos para acompañarnos. ¿No, Gonzalo? Al fin de cuentas podemos acompañarnos y estar bien, ¿sí? Espérate. Oye, no dejo de pensar en lo de mi jefe, diabla. Si este regacho que se haya suicidado, ¿no? Como... ¿Qué puede llevar a una persona a quitarse la vida? O sea, se... Pues la vida se tiene a sus cosas feas y todo, pero... Pues... Es bien bonita. Sí. Yo siempre he pensado que hay cosas buenas que compensan a las malas. Don Diego me decía que siempre que concentras en lo bueno que te pasa, en lo malo. Sí. La vida es bien bonita. O sea, sí sí te pone pruebas y todo, ¿no? Ah, ves a Santiago. Ahora está bien entregado a su chavito. ¿Sabes qué? Tiene síndrome... de Down. Sí. Es un ángel que le cayó del cielo. Sí. Y la santa esa babosa que no lo quiere ni ver. Me cae que esa sí tiene bien podrido el corazón. Oye... ¿Lo tendré yo igual? Digo, después de todo es mi carnal. Y esas cosas luego vienen de familia, ¿no? Ah, no seas mesa porque no. Tú... tienes un corazón de oro. Y diablita, ¿y cómo le vas a hacer el encargo de Santiago, eh? O sea, ¿cómo vas a saber si su bebé está bien? Porque yo creo que ni el cara de Chivo ni la vieja loca te van a dejar acercártela. Pues me voy a hablar a Karina para que me digan que le puedo ayudar. Sí. Es un serio. Es un serio. Déjame contestar y me voy a saltar. ¿Déjame contestar? ¿Déjame contestar? ¡Karina, ya! Déjame contestar. No contesta. ¿Y ahora? Pues voy a ir a ver cómo está el bebé. A casa de los Rodrigo. No lo manches, Daniela. Espérate. No te vas a meter otra vez a la boca del lobo. No seas mesa. Pues le prometí a Santiago que iba a ver por sus niños y eso voy a hacer. ¿Dónde crees que te voy a dejar ir solas a casa, eh? Voy contigo. Pero nomás vemos que al chavito no le falte a nadie y nos pintamos de colores, ¿eh? ¿Ves? Como si tienes un corazón de oro. ¡Llévemonos! Ven acá, mijito. Ven. ¡Ándale! ¡Órale! ¿Por qué me pegas? ¿Qué te pasa, hija? Por tarugo, por nezo, por idiota, por estúpido. ¿Por qué te dejaste atrapar? Atarantado. Eres lo... eso es lo que... Bueno, ya estuvo, jefa. Ya estuvo, ya estuvo, ¿eh? Te dije que te cuidaras, que no te vengaras a ver. Ya estuvo, ¿no? Además, yo no tuve la culpa. La ruca de la Rebeca fue la que me puso el 4 con la tira, pero sí me agarraron. Vieja infeliz. Siéntate. Pues ayúdame. Pues ayúdame, ¿no ves? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. ¿Sabes qué, mijo? Ya tenemos con qué desquitarnos. ¿A quién crees que me encontré allá afuera? ¿A quién? A la diabla. ¿A poco vino a verme la reina? Pues oye, es que tenía que venir a ver a mí la reina. ¡Tarugo! ¡Tarugo! ¡Ya, hijo! ¡Ya! Vino porque Santiago está encerrado aquí. ¿Eh? El hijo de la vieja que te traicionó aquí está adentro. No, entonces ya vale el Santiago. Aguántate. Aguántate, sonso. Antes de darle en la tome, primero ingéniatelas para sacarle una buena lana. Porque ni modo que su familia o la diabla lo dejen desamparado, ¿verdad? Y lo que le saques, óyeme bien. ¡Pero óyeme bien, sonso! Vamos a ir a la mitad. ¿Qué? ¿Qué, qué? Siquiera que valga la pena venir a visitarte. Ya, deje, ¿verdad? Se ve que tú sí dirás. ¿Luisa? Ay, Luisa, tienes que echarme la mano. Voy a salir y no tengo con quién dejar a esta criatura. Ay, a ver, Rebeca, ¿qué no hablamos el mismo idioma? Ay, no se me olvidaba que no, amiga, perdón. Es que no se oye bien el teléfono. Ya te dije que estoy con Santa en el hospital, esperando a que salga de su terapia, amiga. Por eso, pero ¿puedes dejarla un rato si ya está bastante grandecita? De ninguna manera puedo dejarla sola, y mucho menos después de lo que ha pasado, Rebeca. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe? Mira, amiga, permíteme recordarte que esta cosa también es tu nieto. No te puedes desafanar nada más así como así. Permíteme recordarte, querida amiga, que tu hijo dijo que se iba a ser responsable del niño. Pero Santiago está detenido en el reclusor, y así es que no se puede hacer cargo de la criatura. De hecho, en estos momentos estoy yendo para allá. ¿Pero cómo que está detenido? Pues, ¿qué pasó, Rebeca? ¿Por qué? Porque no, no, mira, no tengo tiempo para explicarte en este momento. Tengo prisa, adiós, adiós, ¿eh? Ay, qué pesado es esta mujer, por eso nadie la quiere. El asunto, mi querida Micaela, es que tú no vas a salir viva de esta casa. Lo que sí no sé es cómo te voy a matar. Un disparo aquí en mi propia casa debe incriminar, ¿no? Aunque también podría aparecer. ¿Un suicidio? No, mejor no. Mejor te mato y te tiro a un barranco, ¿cómo ves? Eso suena bien. El problema iba a ser la sangre, ¿verdad? Estás enfermo de odio, Horacio. Siempre lo has estado. A ver, a ver. ¿Tú qué, que siempre fuiste sirvienta? ¿Con qué podré limpiar la sangre? Que no quede, que no quede nada, ningún rastro. ¡Señor Horacio! ¿Qué quieren? Estoy ocupado. ¡Lo buscan! Ya te dije que estoy ocupado. ¡Es la señora Daniela! ¿Daniela? ¿Cómo ves? Esto se está poniendo nada más bueno, ¿verdad? Vamos a ver qué quiere Daniela. ¡No! 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 ¿Qué hora? Fui a la tienda con los bebés. Ángela. ¡Ah! 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 ¡Lucía, no! ¡Pásate! ¿Darida, cómo estás? Bien. ¿Qué? ¿Andas buscando la diabla? Eh, sí. Sí, le quería comentar que averigüe algunos detallitos más del caso de Santiago. No, pues si yo vengo del cabaret, las cosas están re feas por allá. Mira, resulta que el tipo al que mataron, pues era un delincuente. Eso me cuentan. Sí, no lo dudo. ¿Y tú qué? Pues nada, que Santiago la tiene bastante complicada, ¿eh? Pero pues si él dice que no disparó, que fue el otro tipo el que jaló el gatillo. Pues sí, yo lo sé, pero... ¿Qué? Luciano. Ándale, dime. Tony, Tony está declarando su contra. ¿Qué? Tony está diciendo que él vio a Santiago dispararle a Salvatore. Y como testigo presencial, pues su testimonio tiene mucho peso. O sea, ¿que Santiago sí es culpable? O es culpable, o su hermano lo está jugando bastante chueco. ¿Pero para qué? Si yo supiera. No tengo ni idea, por eso digo que la tiene muy difícil Santiago. Mejor ya vámonos, manita. A mí de veras que esta casa sí me pone la piel de gallina. No, espérate, nos dijeron que don Horacio sí estaba. Vamos a esperar un instantito. No más, Santito. Ándale, no, ya vamos. Es que... Daniela. Sí. Vine a ver al hijo de Santiago, prometí que iba a ser al pendiente. Eres tú, ¿verdad? Estás aquí. Es que no, yo viejo loco. Te venimos a ver al chamaco. ¿Qué? ¿Qué? Te venimos a ver al chamaco de Santiago. Claro, claro. Pásame, 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 pásame. En esta parte de la terapia nuestros esfuerzos se van a encaminar a que puedas discernir entre lo que es real y lo que es imaginación. En estos momentos, debido a la muerte de tu padre, tus alucinaciones se han incrementado. A ver, a ver. Le estoy diciendo que lo que vi es real. Y si se lo digo es porque es cierto. Yo no entiendo por qué no me cree. Santa, ya has tenido este tipo de eventos. Lo importante es que tomes tus medicamentos. A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles medicamentos? No quiero medicamentos porque entiendan que yo no estoy loca. Quiero que me creas. Si le digo que fue real es porque es real. Santa, por favor. No, suélteme. Ven, ven, mija. No te puedes ir así. No me toques. Tú ten confianza en mí. Sí, no me toques. Siéntate, siéntate. Sí, ya me siento solo. Voy a pedir que te traigan un tranquilizante. Tranquila. Sigo pensando en ti, Santa. Pensando en ti y en mí, amándonos con pasión. Pensando en la traición a mi hermano. En el puñal que le clavaste en la espalda. ¡Asesina, asesina, asesina! Te voy a soltar, pero si gritas te mato. Yo te amaba, Santa. Te amo. Pero si tú no quieres saber nada de mí, te juro que te mato. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Hay mucha gente allá afuera y te pueden escuchar. No me importa nada. ¿Qué no entiendes? Que no puedo vivir sin ti. Ey, 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 ey. No me mates, por favor. Te lo suplico. No me mates. Mira. Para mí, tú siempre fuiste más importante que tu hermano. Él los descubrió y él me iba a matar. Te lo juro que yo solamente me defendí. Te lo juro por Dios. Te voy a perdonar la vida porque te amo demasiado. Pero con una condición. ¿Tú qué quieras? Me voy a mi tierra, Afganistán. Y quiero que vengas conmigo. Quiero que seas mi esposa. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo te bebé? Tienes muy mala cara, hijito. Toma. Toma, mamá. Te traje el dinero que me pediste. No, guarde eso. Dame, dame. ¿Para qué quieres tanto dinero, mi amor? ¿No sería mejor que lo utilizáramos para pagar a un abogado? Ay, mamá. Con ese dinero van a salir de muchos problemas de aquí. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas tienes, mi hijito? ¿Te está chantajeando alguien o qué? Mamá, no te preocupes por mí, sí. Yo estoy bien. ¿De verdad? Sí. Gracias por traerme a mi hijo, mamá. ¿Por qué? Gracias. Horacio. Oye, mi amor, ¿me enteré de lo que pasó con Santiago? Cuéntame, ¿por qué está en la cárcel? Ahorita no puedo. Estoy ocupado. Horacio, pero por favor, dime algo. No me dejes con esta angustia. ¿Qué pasó? Que estoy ocupado, ¿qué me entiendes? Nada más, venimos a cuidar al bebé de Santiago. Pues velo tú misma. Está en la recámara de Santiago, pásale. ¿Qué soy el lobo feroz y te voy a comer o qué te pasa? Está bien, vamos, pelusa. Es que... Tú no subes. ¿Por qué? Pues si pelusa es mi amiga. A mí que me importa. ¿Y como por qué no habría de subir? ¿Cree que soy rotera o qué? Solo Daniela. Sí, pero ¿dónde va mi carnal? Voy yo. Te traigo cinto, te traigo cinto. Pero no pasas. Eso ya sé cómo se rasga esta cara de chivo. Pelusa, está bien, está bien. Subo, subo, subo yo sola. Subo yo sola. No, manita, yo no te voy a dejar. Pues aquí con este señor, con todas las cochinadas que le conocemos. Capaz que te agarran entre la guajolota desplumada y te ponen acá como santo Cristo. No, 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 yo voy contigo, carnal. Pelusa, ya, de verdad. Voy a ver a Ángel. Voy, lo cuido un ratito y ya... No entiendes, ¿verdad? No me tardes. ¿Qué? No, manita. No quiero estar, quiero estar, que me cae. Luego, ¿por qué te metes en tantas broncas? ¿Vas conmigo o te mato? Sí, voy ahí contigo. Te lo juro. Nada más que me asusté porque me estaba siguiendo. Acuérdate de las noches que pasamos juntos. ¿Por qué me abandonaste, santa? No. Ey, te lo juro que yo no te abandoné. Mi mamá se puso muy mal y tuve que volver. Te quiero mucho, te lo juro. ¿Vas conmigo a Afganistán? A donde tú quieras. Nos vamos esta misma noche. ¿Tienes listo tu pasaporte? Tengo mi pasaporte y puedo ir por ropa a mi casa, por favor. Nos vamos si quieres en el aeropuerto. Voy corriendo, ¿sí? Santa. No me engañes, no me traiciones. Si no, me voy a cobrar contigo y además con tu mamá. ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Mira. Nos vemos ahorita, te lo prometo. Vámonos. Vámonos. ¿Pero por qué? Oye, yo necesito hablar con el doctor. No me importa. ¿Qué pasa? Gracias por traerme ángel, mamá. De nada, mi hijito. Oye, ¿y por qué mi papá no vino contigo? Porque tu papá está moviendo cielo, mar y tierra para conseguirte un abogado que pueda salir de este infierno lo antes posible. Mamá, yo creo que lo mejor es que me represente un abogado de oficio. No, mi amor, no, de ninguna forma. Tu papá tiene dinero y va a contratar al mejor abogado de todo el país. Eso te lo puedo firmar, yo te lo aseguro. No, mi hijito. No sabes, no sabes cuánto me duele verte aquí. No sabes cuánto a mí me duele verte aquí, este lugar tan feo. No digas eso, no digas eso porque yo voy a dormir todas las veces que sea necesario verte. Porque te amo, mi hijito. Te amo. Gracias, mamá. Se acabó la visita, señores. Sí, no pasa nada. Tranquila que yo voy a estar bien, mamá. Cuídate mucho, mi hijito. Gracias por traerme a mi ángel. Cuidado con su cabecita, ¿eh? Cuidado, mamá. Cuídate mucho, hijito. Gracias, mamá. Cuidado. 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 ¿Está usted descalabrado, doctor? ¿Está usted bien? Pues sí, dentro de lo que cabe. ¿Pero quién fue? Estaba en consulta con Santa. ¿Fue ella? Pues tiene que haber sido ella. Estábamos solos. Esa muchacha está mal. Está muy mal. No puede seguir afuera. No está, Ángel. No. ¿Dónde está? ¿Se lo llevó a su abuela? ¿Y por qué no me dijo nada? Se lo llevó a su abuela a ver a su padre. En ese momento debe estar con Santiago. ¿Y por qué no me dijo eso usted cuando llegué? Porque tengo algo que hablar contigo. Yo no tengo nada que hablar con usted. Pero yo sí. No estás aquí. ¿Cómo te atreves? Te dije. Te dije que un día ibas a ser mía. Vengo a cumplirte lo. Nunca. ¿Qué es lo que me tiene que decir? Si no me agachó, me chiquito. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Si crees que con esto ya la libraste, estás mal. Es lo que tengo, Carmelo. Esto apenas empieza. Karina, escúchame. A ver, es que no entiendo absolutamente nada. Los dos estuvimos en esto. Tú también estabas tomando y los dos... Los dos decidimos hacer el amor. Y de repente cuando me despierto te encuentro así. ¿De qué se trata? No entiendo qué está pasando. Me quiero ir. A ver, Karina. No te puedes ir así. No te puedo dejar ir pensando que yo me aproveché de la situación. Porque no es justo. Yo no me aproveché de la situación. Los dos estuvimos en esto. Karina. Si fue mi culpa yo decidí beber. Es que no se trata de eso tampoco. No se trata de quién fue la culpa. Mira, lo importante de todo esto, Karina, es que me importas. Y mucho. Y para mí esto no fue cualquier cosa. Y me gustaría que te pudieras dar cuenta. Me gustaría... Me gustaría que entendieras que me gustaría compartir estas cosas contigo. Me gustaría ser tu pareja. Me gustaría... Gonzalo, ahorita no, por favor. Me quiero ir a mi casa. Me siento pésimo, perdón, pero es la verdad. ¿Si hay algo que yo pueda hacer viviendo? Creo que sí me puedes ayudar. Dime. Necesito que me ayudes con Ange. Que lo cuides. Ya tú sabes que Santa no está bien y... Y Ange es un niño que necesita mucho cuidado y mucho amor. Sí lo sé. Karina me está ayudando, pero... Quiero que tú supervises todo para ver que eres bien. Claro. Para mí iba a ser un verdadero placer poder ayudarte. Daniela... Me haces tanta falta. No, no, no. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, no, no. ¿Qué es eso? No, no, no. No te va a pasar nada. Aquí está, Juanita. Aquí está, Juanito. Gracias, don Carmen. Hola, mi vida. Hola, mi amor. Oye, es que aquí está Juanito. ¿Que no le platicaste que nos vamos a casar? Pues claro que no. ¿Sabes qué? Nos vamos a casar, ¿eh? No vayas a pensar que nos estamos casando porque nos comimos la torta antes. Es un matrimonio normal. Ay, Diego. Bueno, fue un placer saludarte. Cantado. Te esperamos en la boda. Calladito, ¿eh? No le cuentes a uno de ellos, tóndale. No, se preocupe de mí. Saludas a tu mamá. Vine para que no tengas que llevar a Micaela hasta allá tú sola. Pero Micaela no está aquí, Diego. ¿Que no le toca hoy terapia? No, no le toca. ¿No está en tu casa? Daniela, está en peligro. Tengo que zafarme. Tengo que irme de aquí. Ay, Dios mío. Ese asesino no puede salirse con la suya. Tiene que ser condenado. Tiene que pagar por su crimen. Pues a mí no me termina de gustar que andan con la cara de chivo. ¿Y ahora? No me vas a matar, Horacio Rodríguez. No vas a acabar conmigo. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Es eso de una vez? ¿Qué onda ahí? Hermana, meéri-te lleva. Cállate. ¿Qué onda, hombre? Tranquilo, morito. ¿Cómo estás? Ándates. Ándate. ¿Qué onda? ¡No, mi madre! ¡Párate! ¡Carnero! ¿Qué quieres? Yo te pagué. ¿Y qué con eso? Me pagaste para que te protegiera de los malos. Estos son muy buenos muchachos. ¿Tienes más ganas? Es un desgraciado. Yo te pagué. Tú eres un imbécil. No voy a permitir que me hables así. Que pases un excelente noche. Ahora sí, nene. Agárralo. ¿Cuándo es eso? A ver, a ver. Yo tengo mucha plata. Te llegó tu hora, nene. Es un mamachito que pelea uno por uno sin cuchillo. ¿Sabes qué creo? Que eres muy bonita para ser maldito. No, después lo arreglamos. Déjale alguna cirugía de rostro. ¿Qué te parece si empezamos con el ojito? ¿Un ojito? ¿A la nariz? ¿Y otro ojito? ¿Quieres más, güerito? ¿Eh? ¡No se me acerque! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tú sabes perfectamente que no hay nadie aquí en la casa. ¡Está pelosa! ¡Está pelosa! ¡No me quedas! ¡No! ¡Si la mujer es tu hijo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Estáte quieta! ¡Estáte quieta! Hoy vas a conocer lo que es un hombre. ¡Estáte quieta! ¡Por favor, no! ¡Suéltame! ¡Belosa! ¡Belosa! ¿Qué viene? ¿Pues el juez es mañana? Mi madrina no puede estar en manos de ese asesino. Por favor, agarra algo, don viejo. Yo vengo de esa casa y no vi nada fuera de lo normal. ¿Y entonces por qué fue el pleito?